Luis Díaz llegar a Liverpool sería para mí lo máximo, yo lo quiero quizás todavía más que mucho pero por ahora sigue siendo humo y me preocupa la manera que los periodistas a nivel nacional los periodistas del interior están tomando este humo y lo están aplicando como si fuera de verdad porque si no ocurre, si no termina siendo real, la gente qué va a pensar de la prensa de nosotros porque estamos viendo periodistas a nivel nacional que lo están declarando como si ya estuviera hecho ahora yo vi un tweet, la razón que digo que todavía es humo es que vi un tweet de un periodista bastante confiable de Liverpool que tiene cercanía con el club y él dice que una fuente suya en la directiva del club dijo que aunque Luis Díaz es un jugador muy talentoso, muy cotizado y interesante Liverpool no va a comprar, no va a pagar la cantidad que pide Porto para un jugador que podría terminar siendo por lo menos esta temporada alguien de rotación porque el Liverpool necesita a alguien para las próximas dos o tres semanas mientras que Sabio Mane y Mohamed Salah estén en el torneo de África Sí, la Copa Africana de Naciones Sí, lo que llaman el AFCon pero no van a pagar 60 millones para que después Luis Díaz esté en la banca No tiene sentido No tiene sentido Y tampoco es bueno para el jugador realmente Hablando con Guti Te pones a pensar Exacto, tampoco es lo mejor para Es su mejor momento y va a estar sentado en la banca Si él va a brincar a un club más grande Que lo vayan a usar de verdad Exacto Y que se pueda lucir Un punto que hizo Guti, yo estoy de acuerdo También queda la posibilidad Que Liverpool a través de sus contactos en la prensa Está tratando de negociar con Porto O sea, ellos le están mandando mensajes a Porto Baja el precio Baja el precio, está muy alto Esto también, para no descartar la posibilidad completamente También es una posibilidad